¡Fuera! 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 Perdón, Mio. Estoy muy ocupada ahora. Como niñeras, tenemos muchas responsabilidades. Ahora ve y busca tu propio estilo. ¡Busca tu propio estilo! ¡Fuera! 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 ¡Vuelta a tu propio tío! ¡Vuelta a tu madre! ¡Somos una banda muy alucinante! Mío, Carlos, un atifús Hacemos líos para que apaguen la luz ¡Mini Beat Power Rockers!